¡Muy buenos días, chicas! ¿Qué tal? Mirad, último día de estas vistacas. Nos vamos a ir a dar un paseíto por la playa, mañanero. Así, que nos vaya dando el solecito. Último rayito de sol, que ya nos vamos. Y nada, luego bajaremos a desayunar. Y nos despediremos de estas vistitas. ¡Joder! Me encanta esto. Me encanta. Me encanta el puerto de Santa María. Que ya es la segunda vez que venga, creo. Sí, la segunda. Y es que es... Súper relajante. Así que nada, vamos a dar un paseíto así por la playa. Que nos haremos toda la playa desde por aquí. Hasta el final. Y luego volveremos. Y nada. ¡Uy! Mira que cool que aquí para zona de fumadores. Allá abajo, tal. Sí, la verdad que la piscina no la he grabado. Porque como tampoco hemos ido a la piscina. Pero es súper grande. A ver si en el desayuno me da tiempo y yo grabo un poquito en la piscina. Que está muy... Es muy bonita. Es bastante grande, oye. Para tener la playa al lado, en la piscina. No se ha dado tiempo a estrenar. Pero bueno. Juega la gente todavía pescando. Así que nada, nos vamos a dar un paseíto. Porque son las ocho y media de la mañana. Madre mía. Madre mía. Me levanto súper pronto. Así que nada. Y estamos recogiendo ya todo para dejarlo todo ya preparado. Para luego, después del desayuno, venimos. Te cojo más cosas y nos vamos para Madrid. Bueno chicas, pues acabamos de dar un paseaco por la playa. Uy, la lentilla. Que se me mueve. Ya volví. Hemos estado dando un paseote por la playa. Una hora y pico que se está andando. Y nada. Nos hemos bajado ya a desayunar. Y aquí tengo justo, no se ve bien, la piscina. Y es que como nuestra ventana no... Nuestra pista no está para adentro. No la vemos desde... Desde la habitación. Vemos la playa. Que lo prefiero. Y nada. Me he preparado un colocadito. Fresquito, fresquito. Y nada, hoy voy a desayunar bastante. Bueno, bastante. No. Bastante no. Voy a desayunar un poquillo más porque... En breve nos vamos a ir ya para... A Madrid. No me quiero ir. Me quiero quedar aquí. Pero bueno. Tengo muchas ganas de ver a mi chiquitín. Muchas, muchas, muchas ganas. Ay, le echo mucho de menos. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y tengo muchas ganas de verle, de achicharle. Pero bueno, me ha venido muy bien estos días. De descanso. Y bueno, y bueno, y con mi mami. Así que nada, vamos a desayunar. Ahora que me he cogido un... El mismo Gurasan de ayer, de Choco. Y... Y nada. Y ya... A decirle adiós a la habitacioncita, a la playa. Y a coger el cochecito. Para irnos. Tengo que hablar de irme y no. Madre mía, son sentimientos encontrados. Que por cierto, me ha dado bastante el sol. Porque tengo todo esto más rojito, esto de aquí. Y algo morenita me he puesto. Así que nada. Mira, me he puesto la misma camiseta que antes de ayer. Que solamente me la puse para el viaje. Bueno, chicas. Ya hemos cerrado las maletitas. Mirad, ya está todo ahí guardadito. Así que nos despedimos ya de estas vistas. De este super hotel que me encanta. Mira, voy a decir que no sé si... En los primeros vlogs os dije... Ups. Pero de la pastalada. Os dije como se llamaba. Se llama Puerto Bahía. Vale. Es este. Y la verdad que nos ha encantado el hotel. Todo, todo. Todo, todo lo del hotel nos ha gustado. El trato. Todas las habitaciones. La limpieza. No sé, me ha parecido espectacular. Qué solazo de hacer. Y nada. Que ya nos despedimos. Adiós. Puerto de Santa María. Hasta otro añito que vengamos. Es una maravilla. Algo de color he cogido. Me veo algo más morenita. Nunca ha sido un fin de semana. Pero bueno. Así que nada. Empezamos otra vez el viaje de vuelta acá. Bueno, chicas. Ayer llegamos a las cinco y media o sí. Y la verdad que mi boye según me vio entrar por la puerta es que ni me soltaba. Joder. Tenía muchísimas ganas de abrazarle. Y bueno. Pues me pasé toda la tarde con él abrazándole. Aquí mi peludito igual. No se separaban de mí. Y bueno. Al final a las nueve y media o diez. Me quedé frita. Y no cerré el vlog. Ni os conté nada. Ni nada. Porque me quedé dormida. Básicamente. Y bueno. Ya aquí en casa. Ya otra vez con la rutinilla de todos los días. Pero bueno. Muy contenta. La próxima vez. Obviamente quiero repetir más. Eso sí. La próxima vez me llevo a mis gordis. Porque les eché muchísimo de menos. Yo sé que vuelvo también. Pues salir un poquito de la rutina. No pasa nada por no estar un día con el pequeño o un día y medio con él. También le vine bien a él. En fin. Bueno. Y a mí también. Pues oye. Aunque le eché mucho de menos. Me vino muy bien. Y nada. Que quiero volver al puerto de Santa María. Y hay que volver a estar en Cádiz. Porque me encantó. El hotel donde estuvimos es una auténtica pasada. Me encantó todo. 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 Y nada. Y ya el viaje pues ya concluyó ayer. Ya terminó. Y bueno. Espero. Espero irme otra vez de viaje. Porque la verdad que. Que estuvo genial. Y hay que disfrutar un poquito también. Así que nada. Si os han gustado estos vlogs. Dar un like. Si conocéis de sitios así. O que os hayan gustado. O que sean súper bonitos. O que hayáis tenido una bonita experiencia. Me lo podéis dejar todo en comentarios. Porque así yo. Figo. También un poquillo. Y. Pues también hay que ver más. Más cositas. Así que. Nada. Espero que os hayan gustado. No olvidéis dejarme en comentarios. Todos esos sitios que os hayan gustado. Y. Os hayan maravillado. Como a mí el puerto de Santa María. Y. Y nada. Nos vemos en el próximo vlog. Así que un millón de besos. Y que tengáis un feliz día. Hasta pronto chicas. Hasta pronto chicas. Gracias por ver el video.